Bueno, momento de recibir a nuestra columnista, a Rosana Pombo, psicóloga y sexóloga de cabecera. Hoy nos propone hablar de las relaciones sexuales con exparejas o sexo de ruptura. Qué tema, ¿eh? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, no sabía que esto tenía como un capítulo aparte en el abordaje que ustedes hacen. Sí, totalmente. Además, es un tema bastante tabú. No se suele hablar mucho de qué pasa con la vida sexual de las parejas una vez que se separan. Parecería como que, bueno, se termina la vida sexual, ¿no? Y nosotros vemos como una tendencia creciente, sobre todo en las consultas, en las parejas jóvenes que de repente tuvieron una relación duradera de tres años, cinco años, diez años. Y vemos que es una conducta bastante frecuente el tener relaciones sexuales en el primer periodo de la separación, el primer periodo de duelo, entre dos, cuatro, seis semanas, sobre todo hasta que conocen a alguien y comienzan una nueva relación o a tener sexo con otras personas. O sea, suele encontrarse, perdón, para el contacto sexual, pero no mantienen la relación amorosa. Bueno, ahí está, en general, ahí va. Lo vemos en general en parejas que de alguna forma llegaron a un acuerdo. A veces una de las personas no se quiere separar, pero en general han llegado al acuerdo de que la separación es el mejor camino. Entonces vemos que mantienen relaciones sexuales por diferentes motivos, ¿no? Y era un poco la idea de contarles un poco cuáles son los motivos por los cuales las personas, las parejas, siguen manteniendo relaciones sexuales una vez que se han separado. Cuando es un tema muy tabú y se supone que, bueno, que hay como una creencia que es bastante irracional de que tener relaciones sexuales una vez que la pareja se separó, quiere decir que quieren volver. Quiere decir que no han podido resolver todavía la separación. Te iba a decir eso, ¿qué tan peligroso puede ser cuando hay una persona que todavía está más involucrada con esa relación con la otra persona y tal vez a la otra ya hubo un desgaste, un tema que se terminó ese afecto de pareja? Bueno, eso es uno de los motivos, Maggie, por los cuales las parejas pueden volver a tener relaciones sexuales y es como por la necesidad de buscar la reconciliación, de buscar recuperar la relación de pareja, sobre todo en ese o ese integrante que no está de acuerdo con la separación porque sigue necesitando estar con la pareja de alguna forma o sigue queriendo a esa persona. Entonces tiene como la creencia o la fantasía de que quizás esas relaciones sexuales van a ser como a modo de reconciliación y vemos también que hay como cambios en la conducta de la persona que no se quiere separar. A veces como que pone como mucha apuesta a esa relación sexual, nuevas habilidades, toma la iniciativa y quizás se empieza a tener como una conducta como más liberada, más desinhibida en el afán de mostrarle a la pareja lo valioso o valiosa que es y que no convendría entonces perderla. Ese sería uno de los motivos. Ahora, ¿eso es algo que se vuelca en el consultorio? ¿De qué manera se plantea? Ahí está. Porque me imagino que la pareja no va como tal, como una separación. ¿Cuál es el planteo que te lleva? Claro. En general, lo que nos plantean no vienen a la consulta justamente por eso, no es un motivo de consulta poderlo resolver, sino que muchas veces nos dicen que en el proceso de la separación, ¿por qué? ¿Qué pasa? La mayoría de las consultas son por problemas sexuales. Entonces, es bastante común que las personas nos digan que, bueno, que les genera como mucha inseguridad conocer a alguien nuevo, tienen como mucho miedo de ser rechazados o ser rechazadas, de que no les gusten, porque, bueno, vienen de una relación de pareja donde hay como mucha rutina, hay mucho conocimiento, se han sentido de alguna forma valorados, respetados, considerados, en relaciones buenas, ¿no? En relaciones sanas. Esa inseguridad hace que les cueste mucho como dar el paso a una etapa del duelo, porque el duelo tiene que ver justamente con vivir esta pérdida y vivir los sentimientos de soledad, de la ansiedad y la angustia, y poder entonces empezar una etapa de estar solos y solas para poder elaborar todas esas heridas que han quedado, porque, bueno, de alguna forma la ruptura también ha generado un sufrimiento. Y a veces no se animan. ¿Tristeza también, entonces, como para alivianar un poco esa carga? Sí. En estas parejas que, por lo general, tenían un buen vínculo, es decir, no todas las parejas se separan por un vínculo conflictivo, son muchos los motivos. Entonces, a veces les cuesta como mucho procesar esa angustia, esa ansiedad, esa incertidumbre, esos miedos hacia el futuro, y en la relación sexual con alguien que conocía incluso sus gustos, sabemos que hay sensaciones de bienestar, más allá del placer, sensaciones que son generadas por la liberación de sustancias como la oxitocina, las endorfinas, y las personas al sentirse tan bien logran como procesar mejor todos esos sentimientos de ansiedad, de angustia, que en realidad tendrían que aceptarlos y vivirlos. ¿No son contraproducentes esos encuentros? Ahí va. Porque pienso, en esa persona que no quería separarse, que tiene el encuentro, que le genera todo ese bienestar, y tal vez por el otro lado, una cuota de culpa, de no hacer sentir mal, de acompañar en ese tiempo que están separados, ¿pasa eso? ¿La culpa y la tristeza que se unen para ese encuentro? Ahí está. Eso es lo que aparece bastante en la consulta, May, de que, bueno, de que si una de las personas no se quiere separar y de alguna manera trata de poner como toda su energía y todo el empeño en recuperar a la pareja a través de la vida sexual, en la otra persona puede generar como mucho sentimiento de culpa, porque muchas veces las parejas también en la separación, que no se sienta mal, le genera también que, bueno, que es el que produce o lo que produce esos sentimientos, muchas veces es la que toma o el que toma la decisión de la separación, y, bueno, le cuesta mucho como ver a la pareja mal, ¿no? Entonces, muchas veces, que es lo que trabajamos en la consulta, de que tampoco le hace bien, porque genera confusión en la otra persona, sobre todo si la relación sexual fue buena, muchas personas piensan que recuperar la relación a través de un buen sexo es posible y, en realidad, las parejas no se separan, ni se reconcilian definitivamente, ni se separan ni por un buen ni por un mal sexo, sino que son problemas emocionales más de fondo. Ahí está. ¿El sexo de ruptura o de reconciliación existe? Porque muchas veces se dice, ¿no? Bueno, nos peleamos y nos arreglamos en la cama. Claro. O sea, no conversamos. Ahí está. Bueno, ahí, justamente... Supuestamente existe que le funcione. Claro. Justamente, lo que dice la ciencia es que el sexo de reconciliación es una de las relaciones sexuales más satisfactorias, porque está toda esa carga emocional de ansiedad y necesidad también, porque, como tú decías, pueden ser por peleas que no son profundas, que no son realmente un conflicto que haya que trabajar. Entonces, en ese reencuentro hay como un auge de todas las emociones positivas, del amor, del cariño, de la ternura, del placer. Entonces, el sexo de reconciliación en las parejas que tienen discusiones pero que no están pensando en una separación definitiva. Ahora, las que sí lo están pensando y lo están procesando, en realidad, ese sexo de reconciliación diríamos más que es como un ritual. Digamos, como un ritual donde las parejas sienten que quieren despedirse como de una forma más dulce, de una forma buena, como revalorando todo lo bueno que tuvo la relación como una forma de despedirse mejor. Capaz que en las circunstancias que planteábamos antes no es lo más acorde, ¿no? Claro, todas las parejas son diferentes, no hay que generalizar, es bastante común en el primer... Bueno, pero es un encuentro tan íntimo, tan de lo profundo que... Claro. ¿No? Después de eso decir, bueno, cada uno se va a por su pasado. Lo olvidé porque quería separarme. Claro. Bueno, eso sucede como en esa aura placentera que queda después de la relación sexual. Como que a veces se pueden replantear si nos sentimos también porque nos separamos. Pero en realidad lo que pasa es que los conflictos emocionales son la causa. Entonces las parejas muchas veces nos dicen que volvieron porque el sexo estuvo muy bueno, pero en las semanas siguientes de la convivencia otra vez aparecieron los mismos problemas por los cuales han decidido separarse. Ahora, Rosana, está buenísimo el abordaje porque vos sos psicóloga y sexóloga. Sí, y terapeuta de parejas. Entonces, todo esto cuando se hace esa visión para las parejas o para la persona que va con este drama, ¿no? Con una ruptura que no era voluntaria, ¿tiene el mismo abordaje para cada persona o cómo se plantea? Porque para mí tener una visión desde el lado de la psicología debe ser mucho más contundente. Sí, por supuesto. Muchas veces vienen, si llegan a consultar en el proceso del tratamiento de un problema sexual o de una terapia de pareja cuando vienen con este planteo de las relaciones sexuales de ruptura, por supuesto que ahí ya no se trata desde el punto de vista sexológico, sino desde el punto de vista psicoterapéutico y ahí ya empezamos más una terapia de pareja y poder abordar también esa dificultad que tiene uno de los integrantes de no poder separarse y que muchas veces tiene que ver con inseguridades propias, de tener como mucho miedo a la pérdida de esa relación, por más que haya sido conflictiva y que se siente seguro, segura de que ya no le convenía, pero mucho temor como hacia el futuro. A veces tiene que ver con problemas de baja autoestima, con problemas de inseguridad que le hacen pensar irracionalmente de que no va a poder tener una nueva relación de pareja, de sentir que desarma también la familia con la separación. Entonces se trabaja en profundidad con ese integrante, sobre todo que le cuesta tanto la separación, y también con el otro de que de alguna manera no fomente esa esperanza, digamos, de recuperación a través del sexo, sino que acompañe también a esa persona en poder hacer el duelo. Me quedo con la idea ya para cerrar que obviamente cada pareja es un mundo y las relaciones humanas son tan diversas como personas hay, pero que en general la regla es que no tiene demasiada utilidad el sexo de ruptura o mantener encuentros con alguien que te separaste o estás en proceso de no. Sí, sobre todo, por supuesto, sobre todo... Si no hay voluntad de una de las partes de volver. Exactamente, exactamente. Puede ser voluntad de una de las partes. Bueno, digamos, como que el sexo de ruptura como más sano, digamos, no tenemos como la receta de que, bueno, una vez que se separaron no sería sano seguir teniendo relaciones sexuales. Creemos que en esas parejas que se separan de mutuo acuerdo y que es una pareja sana, que a veces se separan queriéndose, pero que, bueno, había muchas dificultades que los hicieron tomar la decisión. Si es en las primeras semanas, como ritual, también a veces sienten que se entendían como muy bien en la cama y que a veces con las nuevas parejas que son más de sexo ocasional no se entienden tan bien. Entonces, es importante que ese sexo de ruptura no se extienda en el tiempo. Digamos, pasado el proceso de duelo dos semanas, cuatro semanas, que es un poco lo que la ciencia dice, sobre todo cuando las personas empiezan a tener relaciones sexuales con otras personas y empiezan a elaborar el duelo, bueno, ya debería como terminarse porque ya se volvería como algo, digamos, de alguna forma patológico. Muchas gracias, Rosana. Muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí la columna de salud con nuestra psicóloga y sexóloga de cabecera, Rosana Pombo. 10 de la mañana, 13 minutos. Sigue Maggie.